En medio del mercado municipal encontramos a un hombre que sin duda alguna es de los mejores en lo que se dedica. Y es que por décadas este personaje se ha entregado a la restauración de imágenes de arte sacro, devolviendo la belleza de cada una de estas piezas que forman parte fundamental de las familias yucatecas. Su nombre es Alberto y con 62 años sobre los hombros reconoce que esto más que un trabajo se ha convertido en su forma de vida. Misma que ha pasado por generaciones en su familia. Llegué a esta profesión desde que nací. Mi abuelo, mi papá, mis tíos, mis hermanas, mi hermano, mi mamá. Es de familia. Cuando yo nací crecí entre pura imagen religiosa y entre puros maniquíes. En ese entonces se repararon también maniquíes. Ahora ya no, ahora pura imagen religiosa. Fue nací entre pura imagen de iglesias. Él une su trabajo con la familia. Este hombre ha puesto todo de sí para que los suyos puedan conocer mucho más de esta tradición. Todos los días padre e hija trabajan en este lugar para regresar a la vida a estas figuras religiosas. Cuando a la gente de verdad le gusta tu trabajo, te lo agradece. Un sonrisa, unas gracias, un abrazo. De verdad hay personas que me han abrazado y se siente el cariño, el agradecimiento por lo que hacemos. Es muy buen maestro. Sí, desde chicas cuando empezamos, mis tres hermanas y yo, mis dos hermanas y yo, perdón, empezó como una obligación. Porque dijeron, más adelante lo van a necesitar, les va a gustar. Y empezamos sábado y domingo a venir a trabajar. Ya sea la técnica de imitación de colores, restauración y el aerógrafo, siempre busca poner lo mejor de sí en cada uno de sus encargos, en donde al final el resultado enamora a sus clientes, ya que su sello queda grabado en estas piezas. Su trabajo está a la vista en importantes lugares del Estado, pero para él todos tienen el mismo valor e importancia, ya que cada proyecto es valioso. Trabajo en iglesia, se trabaja a domicilio. Todos son importantes. Un lugar importante específicamente, todos son importantes. Desde una casa humilde de paja hasta un lugar, una iglesia, qué sé yo. De 15 que había en Mérida, solo quedamos dos o tres. Todos estos valores y experiencia lo ha absorbido su hija Perla, quien se prepara para tomar la estafeta y dedicarse de lleno a este trabajo. Somos seis hermanos y de los seis soy la que quiere hacerlo en forma. Voy a estudiar para hacerlo, para restauradora. Empecé porque dije, no quiero que se pierda la tradición familiar, por la gente, por mucha gente que tiene esas imágenes y ya no va a tener quien se las repare, quien se las restaure. Y en esta época navideña su labor es fundamental para las fiestas. Pues para las fiestas del 24 de diciembre, mi técnica es dejar guapo y elegante a la imagen religiosa, que viene siendo el niño Dios. Es la mayor fiesta del año. Y este niño, pues me lo trajeron todo despedazado. Cada trabajo que hace lleva parte de su corazón, mismo que se ve reflejado en el producto final. Una labor a la cual su familia es pieza clave, siendo reconocidos por clientes y todos quienes los conocen. Por lo que hoy también llegan al cuadro de honor.